Música Esperé en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Música Con sentimiento nomás No la vi, me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Música Música Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Sin tu calor Regresa amor Amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor ¡Gracias!